El Procurador de Justicia en el Estado, Francisco Antonio Alor Quesada, mencionó que desde hace dos meses el candidato a la gobernatura en Quintana Roo y alcalde con licencia de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, presenta una deuda de 10 millones de dólares y que debido a los altos intereses se elevó a 25, motivo por el cual inició un juicio mercantil en la Ciudad de México, lo que motivó el conocimiento a las autoridades locales para embargos de propiedades. Sin embargo, familiares liberaron ese embargo para venderlas. Previo a dicho reacción, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por fraude, delito que están investigando. El funcionario dijo que en el trayecto del caso se falsificaron firmas y alteraron peritajes a favor del candidato a la gobernatura, Gregorio Sánchez Martínez. Incluso un perito fue detenido, lo que ha derivado una serie de investigaciones tanto de la Procuraduría General de la República y Procuraduría de Justicia en el Estado. En el caso de las casas de espionaje, mencionó el procurador Alor Quesada lo siguiente. No sé si ya se haya determinado formalmente alguna denuncia por ese tipo en contra del señor alcalde con licencia. Lo que sí te puedo decir es que se ha podido acreditar que había personal del municipio, al parecer, laborando en estas casas de intervención de llamadas. Y por eso de ahí surge la necesidad de solicitar a la encargada del despacho para efectos de que informe a la Procuraduría General de la República varios expedientes con nombres de quienes están de funcionarios en las diferentes áreas de la administración. Pero es un asunto que tiene la Procuraduría General de la República y en coayuvancia nosotros estamos, en mi carácter de procurador y como abogado del Estado, en coayuvancia para poder aportar elementos en el caso que así nos lo requiere la Procuraduría. Así mismo que no es necesario que los funcionarios del gobierno que representa se presenten a declarar ante la Procuraduría General de la República como agraviados por la intercepción de llamadas. En la Cámara, Nadia Díaz, Voz Ricardo Torres para Notivisión.